No voy a desmembrar, a desmenuzar la serie porque es una serie de suspense y lo bonito de esta serie es que te vaya llevando la trama a través de los diferentes personajes, diferentes... Ha sido este, no, ha sido este, creo que ha sido el otro, y que al final se desenvuelva por sí sola la trama. ¿Es una película detectivesca que me haya dejado huella una serie, perdón, seis episodios, y que vaya a ser la mejor serie detectivesca de la historia? Por supuesto que no, pero sin duda entretiene. Gracias.